Hoy vamos a destacar la figura de una mujer muy importante en la historia. Su nombre es Eleanor Roosevelt. En este libro, ¿Quién es Eleanor Roosevelt?, por Glenn Downey, se destaca la vida y logros de Eleanor Roosevelt, quien fue la primera dama de los Estados Unidos. Ella fue una figura muy importante en la diplomacia mundial y las relaciones internacionales. Ella se dedicó a ayuda a reformar. En este libro informativo, podemos ver la tabla de contenido. Estos subtítulos que encontramos en la tabla de contenido, nos dice un aspecto en la vida de Eleanor Roosevelt. Nos explica en su introducción el porqué y los ejemplos de cómo ella fue una buena ciudadana, su juventud, cómo ella creó su propio nombre, cómo se dio a conocer entre las personas por su propia cuenta. Su vida como primera dama, como la esposa del presidente de la nación. Muy ocupada para detenerse, aunque ya tenía edad para retirarse. ¿Cómo fue que la destacaron y la llamaron la primera dama, no de la nación de Estados Unidos solamente, pero del mundo? Veamos. Una buena ciudadana. Los habitantes de los Estados Unidos tienen muchos derechos. ¿Tienen derecho a la libertad de expresión, a la privacidad? Los buenos ciudadanos respetan esos derechos. Eleanor Roosevelt fue uno de los mejores ejemplos de lo que es ser un buen ciudadano. En esta foto podemos apreciar a Eleanor Roosevelt en su niñez con su padre. Eleanor Roosevelt era una buena ciudadana de los Estados Unidos. También era una buena ciudadana del mundo. En la actualidad, hoy día, creemos que todas las personas del mundo merecen tener los mismos derechos. En los tiempos de Roosevelt, esta idea no era muy común. Roosevelt luchó por los derechos de todos. Ayudó a elaborar una lista de derechos humanos. Esta lista es conocida hoy en todo el mundo. Es Roosevelt en 1943. La joven Eleanor. Anna Eleanor Roosevelt nació en 1884. Sus padres murieron cuando ella era niña. Su abuela la crió. Roosevelt siempre trató de ser una buena ciudadana. Se unió a la primera liga menor para poder ayudar a otros. La liga menor era una organización de mujeres que ayudaba a instituciones benéficas y a las comunidades. Esta liga daba clases a los niños. También ayudaba a los inmigrantes. Roosevelt también se unió a la liga nacional de consumidores. Este grupo ayudaba a los obreros de las fábricas. Roosevelt visitó algunas fábricas. Vio los problemas que los trabajadores enfrentaban. En algunas fábricas se trabajaban muchas horas. No había mucha luz ni aire limpio. La gente trabajaba por muy poco dinero. La ley de normas justas de trabajo fue aprobada en 1938. y protegía a los trabajadores contra el maltrato. Si puedes apreciar en la fotografía, aunque hay adultos trabajando en esta fábrica, puedes ver que estas dos niñas son menores de edad. Estas dos niñas parece que tienen entre 8 y 9 años y no están en la escuela. Ellas van a trabajar para ayudar a sus familias económicamente. Un nombre propio. En 1905, Roosevelt se casó con Franklin Delano Roosevelt en 1911. Franklin Delano Roosevelt se convirtió en senador. Eleanor Roosevelt comenzó a ayudar a los ciudadanos de forma más activa. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló, Roosevelt comenzó a trabajar para la Cruz Roja. También ayudaba en los hospitales de la Marina. Estuvimos a Roosevelt en el Hospital Naval de San Diego, California. Aunque casaban con el presidente Franklin Delano Roosevelt, la política se convirtió en parte muy importante de su vida. Después que su esposo fuera elegido como presidente en 1932, Eleanor centró su atención y sus logros a la causa de la justicia social. Esta lucha la ganó, le ganó la admiración de todas las personas en la comunidad, en la ciudadanía. Finalizada la guerra, Roosevelt se unió a otros grupos. Aparte de trabajar con la Cruz Roja, se unió a otros grupos. Algunos de estos grupos querían que más mujeres votaran, más derechos, derechos a la mujer para el voto. Roosevelt quería que las mujeres se convirtieran en ciudadanas informadas, ciudadanas educadas. Cuando Roosevelt era joven, las mujeres no podían votar. Por lo tanto, para ella era muy importante que ahora que tiene una carrera, ¿verdad?, exposición pública a través de la política, ella puede hacer influencias, tal vez, en la Constitución y en las leyes que le permitan a las mujeres ejercer el derecho al voto. Enfermera y maestra. En 1921, Franklin Roosevelt contrajo polio. Esta enfermedad puede provocar parálisis, por eso lo vemos sentado en su silla de ruedas. Roosevelt cuidó de su esposo, de su marido. Este es el señor Franklin de Eleanor Roosevelt con su perro, Paula, y la hija de los empleados de su propiedad. Para darnos más información acerca de esta enfermedad, muchos niños hoy día son vacunados contra el polio. Antes no había esa vacuna. Roosevelt ayudaba a su marido con su trabajo. Hablaba a su favor en eventos públicos y apoyaba su carrera política. Roosevelt también ayudó a comprar una escuela para niñas y enseñó en esa escuela. Acuérdate que ella quería que las mujeres y las niñas fueran personas educadas para que cuando ejercieran su derecho al voto pudieran hacerlo de una forma informada. Su vida como primera dama. En 1932, Franklin Delano Roosevelt se convirtió en el presidente de los Estados Unidos y Eleanor Roosevelt en la primera dama. Eleanor podía ayudar a muchas más personas que antes. En este tiempo, en 1930, en esta década, el país sufrió la gran depresión. Fue un gran problema. Muchas personas perdieron su trabajo. Otras perdieron sus hogares. Y para muchas familias era difícil conseguir comida. Y en esta foto podemos apreciar como particularmente a los niños, ¿verdad? Personas voluntarias, y aquí está, ¿verdad? Personas voluntarias se dedicaban a servir alimentos para los niños que lo necesitaban. Porque esto fue una época muy, muy, muy difícil. Muchas personas estaban sufriendo muchísimo por falta de trabajo, por falta de un sueldo y por falta de comida. Personas voluntarias. Cyrus Rioja 8 Roosevelt, hablando aquí en su programa de la cadena NBC. Pero son micrófonos y estones en televisión, esto más bien es en la radio. Roosevelt continuó siendo una ciudadana activa. Escribía una columna en el periódico y viajaba por todo el país. Veía los problemas que tenía la gente y se los contaba a su marido. Recuerden que en este entonces, Franklin Delano Roosevelt es el presidente de la Nación de los Estados Unidos. Durante la vida de Eleanor, ella escribió 27 libros y más de 8,000 columnas de diario. Yo puedo pensar que esta mujer es una persona muy, muy educada. Luchar por los derechos. Roosevelt tenía la atención de todo el país. Hizo que las personas tomaran conciencia sobre los problemas de otros. Roosevelt apoyaba muchas causas. Peleó contra el racismo. Y se negaba a aceptar la segregación. No todos estaban de acuerdo con ella. Sin embargo, eso no la detuvo. Roosevelt con Paul Robeson, uno de los líderes del Movimiento de los Derechos Civiles. Y aquí la vemos. A Roosevelt, a la derecha. Con la reina Isabel en 1939. Roosevelt trabajaba mucho y durante la Segunda Guerra Mundial pidió a las mujeres que se ofrecieran como voluntarias para ayudar en la guerra. Roosevelt continuó ayudando a la Cruz Roja y visitó hospitales en Gran Bretaña y algunos países del Pacífico Sur. Aquí la vemos visitando a los soldados durante su viaje por el suroeste del Pacífico en 1943. Para este entonces, las mujeres no iban a la guerra. No se les permitía ir a la guerra como soldados. Hoy día sí. En este entonces, no. Cuando todos los jóvenes y los hombres salieron a la guerra para defender la nación, el país se quedó sin hombres que ocuparan los espacios de trabajo en las fábricas y en muchos otros lugares. Las mujeres, ¿verdad? Se les pidió que trabajaran como mujeres voluntarias, que ocuparan esos cargos de trabajo para continuar la producción de bienes y la producción de cosas que necesitaban. Pero si eran voluntarias, no se les pagaba un sueldo. Eso quiere decir que trabajaban de gratis. Y lo hacían para ocupar esas posiciones y seguir, ¿verdad? Manejando el país desde adentro. Muy ocupada para detenerse. El presidente Roosevelt murió en 1945. Ella quedó viuda. Y Eleanor Roosevelt pensó en retirarse de la vida pública. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Era el momento de convertirse en una buena ciudadana del mundo. No solamente de la nación, pero esta vez del mundo. En su país y en otros países. El presidente Harry S. Truman nombró a Roosevelt delegada de la Organización de las Naciones Unidas, hoy conocida como la ONU. En la ONU, la gente se reunía para debatir problemas. La misión era mantener la seguridad de las personas de todo el mundo. En estas organizaciones, representantes de diferentes países se reunían en congreso para discutir los problemas del mundo y discutir cómo país, cada país, es responsable de aportar a la solución de esos problemas. Eleanor Roosevelt, como otros representantes en la ONU, tenía sus audífonos, porque habían traductores que traducían al idioma de la persona lo que otras personas de otro país decían en su propio idioma. Así se podían entender en estas reuniones. Roosevelt ayudó a elaborar la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, D-U-D-H. La D-U-D-H es una lista de derechos que todas las personas deben tener. En ese momento, Roosevelt tenía más de 60 años de edad, pero no se retiró. Al contrario, se mantuvo activa. Escribió libros y trabajó en comités. También continuó viajando. Aquí la vemos. La D-U-D-H fue adoptada en París, Francia. Y ella ayudó a redactar esos derechos. En 1961, Roosevelt fue designada para liderar la Comisión Presidencial sobre el Estado de las Mujeres. En Roosevelt quería que hombres y mujeres tuvieran los mismos derechos y el mismo salario. Aquí vemos a Roosevelt y su perrito Fala. ¿Te acordarás cómo estaba el presidente? Fala en sus pedazos. La primera dama del mundo. El presidente Truman la llamó la primera dama del mundo. Roosevelt pasó su vida ayudando a las personas de todo el mundo. Cuando piensas en qué es ser un buen ciudadano, recuerda a Eleanor Roosevelt. Ella trabajó por un mundo mejor. Ella dedicó su vida al servicio público. Siempre fue un ejemplo de servicio voluntario. y atendió y abogó por los derechos de todos los seres humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.